El ceviche, la quinoa, la papa, el ají limo y otros deliciosos insumos peruanos agasajarán los paladares de los líderes de las 21 economías participantes en la cumbre Asia-Pacífico. La preparación está a cargo de dos chefs, Alfredo y José Alfredo Arambrú, quienes han planificado durante dos meses la comida que prepararán. La idea es un poquito de que prueben un poquito de varios platos de nuestra gastronomía, entonces es un menú que consta de ocho platos, donde son tres entradas, que tenemos un ceviche, la quinoa, tenemos una causa y después ya vienen los fondos que tenemos una chorrillana, un arroz con pato y después ya los postres con un clásico suspiro y un cheesecake de agua y manto. Considerando costumbres culturales y religiosas, la planificación de la mesa a servir complacerá a todos. Como siempre, los veganos siempre son ya un número de personas importante y cada vez hay más tendencia a esta comida. ¿Por qué no se comen? Por lo que en cada paso hemos considerado un plato vegano, entonces tenemos un tabule de quinoa en una entrada, de distintas quinoa, la quina roja, todos los colores de quinoa, en los sabores. ¿Cómo que es tabule? El tabule es como una ensalada de quinoa, entonces es varias quinas mezcladas con verduras y alineado. Y de ahí para el fondo hay un trigoto, que es el trigo con ají amarillo, con quesos andinos. ¿Con risoto? Como un risoto, así de trigo. Entonces eso es un poco la opción para los veganos. El conocido chef Alfredo Lamburú revela que ya están en la etapa final. Toda la preparación parte en la planta en chorrillos y continúa en la imponente cocina que han armado en el mismo Gran Teatro Nacional. Bueno, ha sido un trabajo planificado, ya venimos trabajando hace más de tres meses en la organización. Estamos en la etapa final, que es la producción, el armado de todas las recetas para poderlas producir en el mismo Teatro Nacional que hemos montado una cocina allá. Siempre es difícil, pero ya tenemos experiencia, hemos ganado mucha experiencia con los eventos previos que hemos hecho, sobre todo el Banco Mundial, que fue gigante. Eran 10.000 personas que atendíamos en cuatro edificios, con casi 400 empleados que teníamos. El segundo día, como es un foro Asia-Pacífico, nos han solicitado que el virus sea asiático. Entonces el primer día va a ser una cocina netamente peruana, de granos andinos, de otros pescados maravillosos. Tenemos este tiradito de pulpo Nikkei, que es una salsa como basada un poco en un ceviche, pero con un poco de sillao y insumos asiáticos, ¿no? El ají limo también está presente en esta preparación, ¿no? Entonces siempre usamos algunos de nuestros ingredientes como para hacer un poco a nuestro estilo siempre la comida, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias!